lo que es ya comenzamos ya bien buenas tardes a todos buenas tardes doctora María ya está con nosotros la doctora María doctor Fernando la directora de los programas de maestría y doctorado en educación matemática acá en la Universidad Antonio Nariño los profesores por supuesto todos los que nos acompañan en el día de hoy y especialmente agradecerle la asistencia acá al doctor Fernando Hoyos director del departamento de asuntos generales de la Universidad de Lima un dato curioso ha organizado el RELME en el año 2017 recientemente ahora en el 2023 fue anfitrión del congreso interamericano de educación matemática doctor bienvenido y cuando quiera puede comenzar muchas gracias doctor Rojas doctora los ha encantado señores participantes colegas todos en esta oportunidad me siento gratamente contento de compartir esta charla muy agradecido por la invitación traigo a colación a un tema que a veces pasa desapercibido es la conexión que nos sabemos ya de manera implícita entre la matemática y la ciencia sabemos que la matemática es una asignatura de las ciencias básicas pero muchas veces nuestro trabajo el día a día nos absorbe nuestra labor docente donde tenemos que cumplir un sílabos desarrollar contenidos afianzar conocimientos fortalecer ciertas competencias no nos permiten a veces mirar hacia donde apunta todo este esfuerzo que uno hace en el aula entonces más o menos va por ahí de manera genérica hablarles un poco sobre la importancia de enfocarnos hacia donde apunta el aprendizaje la enseñanza la matemática y por eso es el tema el lenguaje matemático y el desarrollo científico como la matemática se relaciona con la ciencia y la tecnología yo creo que estamos pasando por un momento en el que toda la tecnología de la comunicación de la información no estaría sustentada no estaría desarrollada no habría logrado tal desarrollo si no estaría amparada y y empujada por la matemática en ese sentido a través de esta charla me he planteado de alguna manera acercarnos vamos a a dar respuestas a cuál es la importancia de la matemática en la ciencia en el desarrollo de la ciencia luego para qué se requiere conocer matemáticas y finalmente cuáles son las principales competencias matemáticas que debemos desarrollar los estudiantes de repente también en este caso da nuestra nuestra labor docente en enseñanza de la matemática estamos focalizados básicamente en algunas competencias y dejamos de lado a otra esa es la reflexión que busco dar respuesta con esta tercera pregunta y los objetivos que me he planteado son estos resaltar la importancia vital de la matemática como un lenguaje universal y fundamental para el desarrollo y el avance de las diversas ciencias y tecnologías destacar que la matemática no sólo facilita la comprensión y la conexión entre diversas áreas científicas sino que también es fundamental en aplicaciones prácticas contextualizadas y finalmente reflexionar un poco del enfoque de la educación matemática en torno justamente a la necesidad imperiosa de mejorar el desarrollo de competencias matemáticas en nuestros estudiantes todo ello con la finalidad de fortalecer su formación profesional y por ende el desarrollo de las ciencias en la medida que tengamos profesionales muy bien formados en el ámbito de la matemática estamos asegurando a futuro el desarrollo de esta ciencia el conocimiento matemático más que un conjunto de conceptos propiedades o teoremas algoritmos o técnicas es una herramienta fundamental que sustenta e impulsa el conocimiento en todas las ciencias tiene la capacidad para analizar modelar y para resolver problemas complejos estas capacidades convierten a la matemática en un instrumento indispensable en el avance del conocimiento científico y tecnológico en este punto siempre no solamente con mis estudiantes sino también con colegas docentes en algunas charlas me permito hacer esta pregunta ¿qué es la matemática? yo en la universidad normalmente tengo alumnos que están o van a las carreras de ingeniería o los docentes que también tienen trabajan a nivel preuniversitario universitario y siempre que planteamos esta pregunta las respuestas son diversas muchas veces no a nivel de docentes no llegamos a un a unificar criterios para definir porque en realidad es muy compleja definir la matemática o ponernos de acuerdo en torno a una definición del concepto de matemática y esto tiene que ver con nuestra experiencia nuestro bagaje conocimiento relacionado con la matemática y lo mismo ocurre con los estudiantes de acuerdo a su experiencia los alumnos que vean la universidad con una experiencia escolar en función a sus talentos a sus habilidades a su enfoque ellos tienen una perspectiva de lo que es la matemática y a partir de ahí podemos más o menos consensuar algunas respuestas ¿no? la matemática a partir de estas respuestas que la van dando ¿no? es una forma de mirar e interpretar el entorno que nos rodea es una herramienta intelectual de mayor precisión para describir estructuras abstractas y y esta es la que esta definición o esta conceptualización de la matemática es la que más con la que más estoy de acuerdo es la ciencia que estudia las estructuras del universo y además esta la plantea en su libro El lenguaje de las matemáticas Kate Kevlin un matemático norteamericano que ha escrito justamente sobre el lenguaje de las matemáticas entonces la matemática es pues una herramienta que utilizan las ciencias las demás ciencias para descifrar los enigmas del universo físico para conocer las estructuras de la naturaleza y para comunicar y argumentar resultados científicos bajo este enfoque de cómo conceptualizamos la matemática tiene que ver mucho nuestra labor docente en la medida que seamos conscientes de esta conceptualización de la matemática pues nuestra labor docente cuando estamos en el día a día con los estudiantes se puede focalizar más en ciertas competencias matemáticas que queremos desarrollar los estudiantes por consiguiente ciencia, tecnología y matemática nunca han estado desligadas siempre han estado conectadas intrínsecamente puesto que el desarrollo de la matemática se debe justamente a ser un apoyo fundamental para el desarrollo de la ciencia y esto lo vemos repito en diferentes aspectos como pasamos de una tecnología a otra mediante el desarrollo de nuevos conceptos matemáticos mediante el desarrollo de nuevos modelos matemáticos que permiten representar situaciones o fenómenos de la vida real y a partir de ahí ir desarrollando la ciencia la tecnología en general y es que la matemática a través del tiempo a través de la historia de sus inicios lo que ha buscado es descifrarlo se enima el universo desde Euclides padre de la geometría Arquímedes Pascal Fermat y cientos de matemáticos físicos filósofos que han buscado justamente entender y comprender el entorno que nos rodea utilizando la matemática como una herramienta y no puedo dejar de recordar esta frase que enseguida seguramente todos lo van a identificar la filosofía está escrita en este grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos quiero decir el universo pero no se puede entender si antes no se aprende su lengua a conocer los caracteres en el que está escrito imagino que ya estará identificando de quién se trata ¿no? está escrito en lengua matemática y sus símbolos son triángulos círculos y otras figuras geométicas sin las cuales es imposible entender ni una palabra definitivamente sin la matemática como nos plantea Galileo Galilei considerado el padre de la ciencia no podríamos conocer comprender manipular modificar cambiar nuestro entorno entonces si queremos ser capaces de ellos tenemos que conocer la matemática y todo tener como profesionales ya de diferentes áreas de conocimiento un bagaje necesario para poder justamente desarrollarse a partir de la profesión en la que se se desarrolla y como docentes tenemos que tener esa claridad hacia dónde apunta la formación matemática de Galilei nos pasamos a Nisbor 1955 la matemática no sólo es una ciencia sino el lenguaje de la ciencia un poco para ir aterrizando la razón de la exposición relacionada justamente con el lenguaje de la matemática aquí Bor destaca la importancia de las matemáticas no sólo como un campo de estudio en sí mismo sino como una herramienta esencial para el avance del conocimiento en las ciencias naturales en el conocimiento del universo su papel como el lenguaje de la ciencia subraya su capacidad única para describir el universo de manera precisa y comprensible resalta así un aspecto crucial de la matemáticas que es justamente su rol como el lenguaje fundamental de las ciencias especialmente en la disciplina disciplinas teóricas sin la matemática la física se hubiera quedado en la teoría lo mismo la química la física la química y las demás ciencias se valen de la matemática para sustentar y desarrollar sus propias teorías y avanzando un poco más llegamos a Paul Kinghorn quien tiene una frase muy interesante también que muchas veces se lo pongo a los estudiantes y a veces lo discutimos en clase lo conversamos las matemáticas son la llave abstracta que abre la cerradura del universo físico con esto busca resaltar el papel esencial de las matemáticas en la comprensión y exploración del mundo natural encapsula la idea de que las matemáticas son mucho más que un conjunto de herramientas numéricas son una forma fundamental de entender y explorar las leyes y los misterios del universo físico todo ello tanto lo que menciona Bors como en esta frase que guarda una filosofía si podemos verla de esa manera permite tener un enfoque ya más aplicado al desarrollo de la ciencia en diferentes aspectos pero antes quiero resaltar nuevamente esta conceptualización para resumir esta primera parte o concluir la matemática así es llamada la ciencia que estudia las estructuras del universo en su libro Kevlin repito que es el quien acuña este concepto de la matemática sustenta de diferente manera por ejemplo menciona si queremos conocer cómo funciona el pensamiento cómo si queremos simular el el raciocinio un pensamiento racional pues nos valemos de la lógica de la algera boleana si queremos conocer cómo cambia un fenómeno con respecto al otro nos valemos del cálculo diferencial y así cada aspecto de naturaleza que se busca conocer cada estructura del mundo real que se busca conocer es sustentado a través de un conocimiento matemático entonces sin la matemática estas estructuras del universo quedarían en cuestiones teóricas no sustentadas no demostradas por ende el lenguaje universal de las ciencias las matemáticas proporcionan el marco para entender los conceptos más fundamentales del universo ofrecen ofrecen un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas en la física la química la biología las ciencias económicas y la astronomía por ejemplo las matemáticas proporcionan las herramientas que permiten la formulación precisa de teorías o leyes el análisis y la gestión de datos experimentales la descripción exacta o la modelación de fenómenos naturales o sistemas complejos la comunicación de descubrimiento científico de manera clara y sin ambigüedades en cuanto a la unificación del conocimiento las matemáticas tienen la capacidad de unificar diversas áreas de la ciencia conceptos como la teoría de grupos o el cálculo diferencial encuentran aplicaciones en múltiples disciplinas revelando conexiones profundas entre diferentes campos de conocimiento dudo dudo mucho realmente que tanto Newton como Lainis cuando desarrollaron este método para cada uno sustentar las leyes que les demandaba noches de y noches de de pensar en una herramienta matemática para demostrar justamente esas leyes ante la comunidad científica hayan podido proyectarse al futuro y ver la cantidad de aplicaciones que finalmente encontraron este método o esta forma de medir el cambio de una de un fenómeno con respecto al otro que es la derivada también desde el punto de vista la abstracción de la realidad las matemáticas por su naturaleza abstracta no dependen de observaciones físicas directas sin embargo son sorprendentemente efectivas para describir y predecir fenómenos en el mundo real esto plantea preguntas filosóficas profundas sobre por qué un lenguaje abstracto como es la matemática se alinea tan bien con la estructura del universo en cuanto a su precisión y abstracción del lenguaje matemático a diferencia del lenguaje cotidiano que puede ser ambivo las matemáticas permiten una expresión exacta y rigurosa de conceptos esto es especialmente importante en ciencias teóricas donde las ideas abstractas necesitan ser definidas con precisión para poder ser analizadas y comprobadas el lenguaje matemático por tanto su formalidad que no le permite ambigüedades lo que está escrito en cualquier idioma no interesa porque el mensaje o la manera de entenderla va a ser la misma en cualquier idioma con el cual nos comunicamos normalmente por otro lado en nuestro lenguaje español una frase puede ser entendida a una palabra de diferentes formas en diferentes contextos eso no ocurre en matemática por tratarse de ser un lenguaje formal en cuanto al modelado y la simulación de fenómenos físicos naturales las matemáticas permiten la creación de modelos que simulan los sistemas reales estos modelos pueden ser analíticos como en las ecuaciones que escriben fenómenos físicos o computacionales donde algoritmos complejos simulan procesos biológicos o químicos esto es fundamental para entender sistemas que no pueden ser observados directamente si son demasiado complejos para ser analizados experimentalmente a través de modelos matemáticos podemos por ejemplo medir cuánto puede resistir una lámina de acero sometida a una cierta presión mediante modelos matemáticos podemos simular la potencia por ejemplo de una bomba y sin necesidad de hacer explosión explosión entonces el lenguaje matemático está íntimamente relacionado con el desarrollo de la ciencia en cuanto a predicción y descubrimiento muchas veces las teorías matemáticas han rendicho la existencia de fenómenos o partículas antes de que sean observados experimentalmente esto es lo que les acabo de mencionar un ejemplo clásico es la predicción matemática de la existencia del planeta lectuno antes de su observación directa el desarrollo de nuevas teorías históricamente las matemáticas han jugado un papel crucial en el desarrollo de nuevas teorías científicas por ejemplo la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica se basan en complejos marcos matemáticos sin estas herramientas matemáticas estas teorías revolucionarias no podrían haber sido formuladas por ejemplo la teoría de la relatividad no pudo haberse desarrollado si que previamente no conocíamos el trabajo en R4 todo lo que hay detrás tanto las operaciones algebraicas en esta dimensión R4 lo que se conocen como los cuaterniones por respecto a la interdisciplinariedad y avances tecnológicos la matemática actúa como un puente entre diferentes disciplinas científicas permitiendo la transferencia de métodos y teorías de una a otra por ejemplo en las ciencias físicas son esenciales para formular teorías y modelos que implican fenómenos naturales desde la mecánica cuántica hasta la relatividad general en la biología molecular ayudan a modelar procesos complejos como la dinámica de poblaciones la estructura del ADN y la propagación de enfermedades en la sociología hay técnicas matemáticas como la estadística y la teoría de fuegos que permiten analizar comportamientos tendencias y patrones en sociedades humanas en la economía y finanzas no no los premios nobel prácticamente en economía han pasado son personas o economistas que han desarrollado modelos matemáticos para poder describir o explicar una determinada teoría de las ciencias económicas en la filosofía de las matemáticas y su perspectiva sobre la necesidad de un pensamiento no convencional para desarrollar ideas excepcionales en matemáticas por tanto el conocimiento matemático es el motor que impulsa rápido el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información las matemáticas constituyen así una forma de mirar el mundo tanto al físico como al biológico y al sociológico que habitamos esto repito en su libro el lenguaje de las matemáticas Kate Devlin lo menciona y lo sustenta a través de los capítulos del libro Kate Devlin lo que busca a través de estas o con estas estas proposiciones es destacar la relevancia central de las matemáticas en el desarrollo de la tecnología moderna y en nuestra comprensión del mundo subraya como las matemáticas no solo son herramientas esenciales para el avance tecnológico sino también un lente poderoso a través del cual podemos entender y analizar una amplia gama de fenómenos en el mundo físico biológico y social así la importancia de la matemática en la era digital y en diversas disciplinas científicas es indiscutible la matemática proporciona los fundamentos teóricos y prácticos que hacen posible el avance y la innovación continua en el campo dinámico y en rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación por ejemplo en todo relacionado con los fundamentos de la computación las matemáticas son la base de la teoría de la computación incluyendo algoritmos y estructura de datos en el diseño del lenguaje de programación hasta la arquitectura de los sistemas informáticos la matemática proporciona los principios yacentes por ejemplo la lógica bolliana y el álgera son fundamentales en matemáticas y a su vez son esenciales en el diseño de circuitos y sistemas informáticos en el procesamiento de datos y análisis hoy estamos viviendo el el como crece la cantidad de información de datos y para lo cual se requiere herramientas para gestionar analizar toda esa información que en cantidad parece ilimitada infinita entonces todo esto proviene de las tecnologías de la información que dependen en gran medida de la capacidad para procesar y analizar grandes cantidades de datos lo que se llama la minería de datos aquí las matemáticas entran en juego a través de la estadística el análisis numérico y la minería de datos permitiendo convertir grande conjunto de datos información útil y comprensible dejando atrás ya todo el poder o los conceptos básicos que uno aprende en pregrado por otras teorías matemáticas que normalmente ya no las conocemos porque necesitaría hacer un postdoctorado en algo muy específico pero todo este conocimiento matemático o estos conocimientos matemáticos son fundamentales en la creación de algoritmos y modelos que alimentan las innovaciones en campos como la inteligencia artificial el procesamiento de datos y las telecomunicaciones estamos en una época donde somos testigos de cómo se desarrolla la inteligencia artificial y eso queridos colegas no es una magia una magia de los sistemas digitales detrás de todo ello está la matemática en la criptografía y seguridad la seguridad en la comunicación digital depende en gran medida de la criptografía que es esencialmente una aplicación de teorías matemáticas complejas la criptografía utiliza la teoría de números el álgebra y otras áreas de la matemática para desarrollar métodos para encriptar y desencriptar información garantizando así la privacidad y la seguridad en las comunicaciones digitales en optimización y eficiencia en las matemáticas juegan un rol clave en la optimización de recursos y procesos dentro de las tecnologías de la información esto incluye algoritmos que mejoran la eficiencia de los programas hasta métodos para optimizar redes y sistemas de comunicación asegurando que funcionen de manera más eficiente y rápido el desarrollo de nuevas tecnologías muchas de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural se basan en modelos matemáticos complejos estas áreas utilizan algoritmos matemáticos para imitar la toma de decisiones humanas procesar lenguajes naturales y aprender de grandes conjuntos de datos en la interconectividad global las matemáticas también son fundamentales en el desarrollo y mantenimiento de las redes de comunicación incluyendo internet desde el enrutamiento de datos hasta los algoritmos que determinan cómo se transmite la información a través de diversas redes las matemáticas son esenciales para la conectividad global vivimos pues en un mundo digitalizado en un mundo de las comunicaciones donde repito el motor que impulsa este desarrollo tal como lo señala Kevlin es el conocimiento matemático es el lenguaje matemático entonces hasta este punto también con mis estudiantes o con algunos colegas me permito hacer esta pregunta ¿para qué sirve el conocimiento matemático? hemos visto que empuje el desarrollo de las ciencias pero en particular si tenemos una idea más precisa más concreta de la aplicación práctica de la matemática y aquí también quisiera valerme del libro de lenguaje de la matemática de Kevlin para acuñar esta idea en primer lugar para efectuar cálculos diversos en la vida de las personas para dar respuesta a diferentes interrogantes que el ser humano se plantea en su fan por conocer la naturaleza para resolver los múltiples problemas que busca mejorar la calidad de la existencia humana y esta última es la que justamente señala Kevlin sirve para hacer visible lo invisible no sé si lo han escuchado alguna vez pero es muy interesante esta manera de valorar la matemática en el sentido de hacer visible lo invisible y creo que para sustentarlo basta un ejemplo si uno tiene una dolencia uno va al médico le cuenta todo el problema que pueda estar padeciendo el médico no tiene una bola de cristal por más detalle que uno le pueda dar de la dolencia probablemente lo más probable es que no no nos va a indicar la a qué se debe entonces va a pedir una evaluación si es es una cuestión que tiene que tiene que ver con el cerebro antes teníamos el electroencefalograma hoy en día tenemos ya análisis más 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 eficaces como el el resonador magnético ¿no? es este aparatito que podemos observar en la foto y lo que hace ese aparato no funciona también mágicamente emite un reporte en R3 nos da información de la dolencia y entonces el médico a partir de ahí puede identificar cuál es el problema cuál es la causa de tal dolencia ¿no? entonces a partir de eso algo que no podía ser visible para el tanto para quien lo padece como para el especialista a través de la matemática esto se hace visible es así como sustenta la aplicación práctica en la matemática entonces la matemática sirve para hacer visible lo invisible yo esto a mis alumnos desde el inicio hasta el final los trato de de que lo interioricen de manera que hasta el final del curso ya saben para qué sirve la matemática y es a través de los modelos matemáticos justamente que se puede visibilizar los los fenómenos del mundo real buscando entenderlos en primer lugar comprenderlos y a partir de ahí mejorar cambiar el entorno que nos rodea creo que todos tenemos claro lo que es un modelo matemático no no quisiera detenerme en esto pero la razón de ser de la matemática es justamente que nos permite comprender representar el mundo que nos rodea y a partir de ello poder buscar alternativas de solución a ciertos problemas que no nos identifica el matemático quien lo identifica esos problemas en el mundo real es el ingeniero el economista el sociólogo que está buscando innovar que está buscando mejorar el entorno entonces existe una necesidad imperiosa de nuevas innovaciones matemáticas para manejar grandes volúmenes de datos y a partir de ahí o en todo caso con este objetivo se debe fomentar la interdisciplinariedad en las ciencias con las matemáticas tomadas como eje central entonces la pregunta que cae por su propio peso es cómo se perfecciona entonces el pensamiento y se construye un lenguaje científico esencial para el progreso en diferentes campos de manera muy general voy a permitirme mencionar algunos aspectos claves justamente para desarrollar en general un lenguaje científico que es esencial justamente para poder avanzar en la ciencia son procesos que están interconectados y que implican varios pasos y enfoques en primer lugar una educación y formación rigurosa el perfeccionamiento al pensamiento comienza con una educación sólida en los fundamentos de la lógica la teoría crítica y los métodos científicos esto evidentemente incluye el aprendizaje la matemática la ciencia natural y las ciencias sociales y las humanidades el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico el adopción de un enfoque metodológico el método científico en este caso es fundamental para el desarrollo de un lenguaje científico por eso es que en las universidades desde el primer ciclo promovemos el desarrollo del método científico lo cual implica formular preguntas precisas desarrollar hipótesis que puedan ser testables realizar experimentos y observaciones analizar datos y llegar a conclusiones basadas en evidencia el aprendizaje y la enseñanza en la matemática no puede estar alejada del enfoque metodológico es necesario también una colaboración y comunicación interdisciplinaria quienes desarrollamos o tenemos a nuestro cargo la formación matemática de estudiantes tenemos que estar conversando constantemente con los demás colegas que tienen la responsabilidad de enseñar otros cursos hay experiencias como el tecnológico Monterrey que están uniendo los cursos matemática con física por ejemplo a partir de ahí de esa confusión de contenidos se busca justamente una mejor comunicación interdisciplinaria entonces la colaboración interdisciplinas ayuda a crear un lenguaje científico más integrado y versátil la comunicación efectiva entre diferentes campos permite la transferencia de ideas metodologías y hallazgos enriqueciendo el conocimiento y el entendimiento mutuo la innovación en el lenguaje y las herramientas es también esencial el progreso científico a menudo requiere la creación de nuevos términos conceptos y herramientas para escribir descubrimientos y teorías la capacidad de innovar en el lenguaje y desarrollar nuevas herramientas analíticas es crucial para el avance del conocimiento el uso de tecnología y datos que ya lo venimos mencionando en la era moderna en esta época que nos toca vivir la tecnología y el análisis de datos juegan un papel importante en el perfeccionamiento del pensamiento científico herramientas como la computación el modelado estadístico y el aprendizaje automático permiten analizar grande conjunto de datos y descubrir patrones y relaciones que no serían evidentes de otro modo y de eso se trata justamente este gran desarrollo de la inteligencia artificial el desarrollo de un pensamiento sistemático y modelado la capacidad de pensar en sistemas y desarrollar modelos es crucial para comprender la complejidad del mundo real esto implica ver más allá de los componentes individuales y entender cómo interactúan dentro de un sistema mayor esto obliga a un aprendizaje continuo y también a la adaptabilidad de saberes el campo científico está en constante evolución por lo que el aprendizaje continuo es esencial mantenerse al día con los últimos desarrollos ser adaptable a nuevos enfoques y estar abierto a revisar o descartar teorías frente a nuevas evidencias son aspectos claves del actual pensamiento científico por ende perfeccionar el pensamiento y construir lenguaje científico es un proceso dinámico que requiere una educación sólida de calidad el desarrollo del pensamiento crítico una colaboración interdisciplinaria y hoy en día esto que siempre escuchamos innovación y adaptabilidad continua una mejora continua en otras palabras son elementos fundamentales para el avance de cualquier campo científico o académico por eso que la la ONU propone siempre o está en constante seguimiento de la calidad de educación porque considera que es un eje fundamental del desarrollo el desarrollo de competencias para poder justamente hacer que el lenguaje matemático cumpla con su rol eficaz para desarrollar la ciencia tenemos que tener hoy en día creo que a nivel prácticamente en todos los modelos educativos prevalece el desarrollo de competencias prevalece el modelo de aprendizaje por competencias entendemos una competencia como la capacidad de mostrar y aplicar conocimientos habilidades y actitudes personales sociales o metodológicas en situación de trabajo estudio y en el desarrollo profesional y personal esto lo menciona o está conseguido desde la unión europea una persona es competente en la medida que puede conjugar sus conocimientos habilidades actitudes y valores para desarrollar apropiadamente una actividad en diferentes situaciones y el informe de LORS de la ONDE sostenía cuatro pilares del aprendizaje que hoy en día lo tenemos muy presente en diferentes programas curriculares aprender a conocer aprender a ser aprender a ser como persona y aprender a vivir juntos estos pilares combinan conocimientos teóricos con habilidades prácticas y actitudes para la formación integral del individuo y todo esto en conjunto debemos tener en cuenta al momento de primero plantear las competencias matemáticas y a partir de ahí priorizar el desarrollo de las mismas el desarrollo de las competencias matemáticas por consiguiente se refiere al conjunto de habilidades que permiten a una persona analizar razonar y comunicar eficazmente al enfrentar resolver o formular problemas matemáticos en distintos contextos y situaciones esto nos lleva cómo podríamos concebir entonces que una persona sea competente desde el punto de vista matemático en la medida que la competencia matemática va más allá del simple cálculo numérico implica una profunda comprensión de conceptos matemáticos la capacidad para hacer conexiones entre diferentes áreas de las matemáticas y la habilidad para aplicar este conocimiento en situaciones prácticas de contexto y teóricas en resumen desarrollar competencias matemáticas es una responsabilidad que asumimos como docentes pensando siempre en que debemos ir más allá del simple desarrollo de un sílago pensando en que estamos formando personas que en el futuro se van a convertir en profesionales y que van a tener la responsabilidad de poder seguir desarrollando la ciencia desde el campo de estudio al cual se han adherido en función a sus talentos las competencias matemáticas bueno hay diferentes autores diferentes formas de clasificar las competencias matemáticas pero las que más o menos existe un consenso son esta la argumentación que no sólo abarca la habilidad de vincular afirmaciones matemáticas en secuencias lógicas coherentes sino también la capacidad para entender y evaluar diferentes tipos de argumentaciones matemáticas esto se manifiesta en distintos dominios matemáticos como la justificación de resultados la deducción de teoremas o fórmulas y la evaluación de la validez de procedimientos matemáticos una competencia que quizás todos como docentes estamos enfocados es en la resolución de problemas es esencial cuando no se tiene una solución evidente y se necesita desarrollar toda una estrategia para poder finalmente lograr la solución de un determinado problema que se plantea se evidencia al emplear estrategias pertinentes para identificar y trazar soluciones matemáticas al reflexionar sobre estos métodos otra competencia matemáticas es el manejo de elementos simbólicos formales y técnicos y esto está más referido justamente al lenguaje matemático cuando hacemos énfasis en ese lenguaje formal donde debemos utilizar los símbolos adecuadamente se centra en el uso de conocimientos y habilidades matemáticas específicas estos conocimientos se manifiestan en la forma de saber qué cuando hablamos de los pilares del aprendizaje abarcando información que se pueda recuperar directamente la memoria como definiciones reglas algoritmos y fórmulas el uso apropiado de esto nos indica que el estudiante tiene un manejo es competente en el manejo de elementos simbólicos formales y técnicos la comunicación matemática es también otra competencia que debemos desarrollar los estudiantes y se ha referido a la habilidad de entender textos o expresiones orales relacionadas con las matemáticas implica la capacidad de presentar de manera clara y técnica deliberaciones soluciones y resultados ya sea de forma escrita o breval esta competencia matemática relacionada con la modelación quizás sea la más importante pero además es la menos desarrollada me imagino que en todos los países tenemos el problema de generar modelos matemáticos porque en a nivel escolar al menos hablo por mi país no se incide mucho en esta competencia y cuando llegan al nivel universitario los alumnos donde muestran evidencias de la mayoría de dificultades para representar una situación problemática mediante el lenguaje matemático es esencial reconocer la presencia de matemáticas en situaciones reales y evaluar su aplicabilidad pero eso básicamente es hasta cierto punto para un profesional que se vale la matemática como una herramienta algo muy complejo y es algo en lo que podríamos enfatizar nuestra labor docente otra competencia matemática es el uso de representaciones matemáticas que comprende la capacidad de crear representaciones independientes de objetos matemáticos y de manejar representaciones preexistentes incluye la habilidad para trabajar con representaciones visuales como diagramas ilustraciones imágenes situaciones reales y gráficos estadísticos este es un paso este es una competencia indispensable sobre todo cuando se busca que el alumno entienda un problema ante un enunciado de un problema que está escrito sin hablar de términos matemáticos lo primero que debe hacer es justamente representar matemáticamente ese problema a través de un diagrama un gráfico que permita poco a poco ir entendiendo el problema en síntesis las matemáticas son esenciales para que las personas comprendan su rol en el mundo y tomen decisiones informadas contribuyendo a formar ciudadanos responsables y reflexivos al margen de que el conocimiento matemático empuja el desarrollo de la ciencia en general buscamos ciudadanos que busquen el bien común y que se valgan de la matemática justamente para poder lograr transformar el mundo pero buscando siempre el bienestar de la sociedad esto era las reflexiones que quería compartir con ustedes queridos colegas espero no haberlos aburrido quizás esté al margen de nuestra labor cotidiana como docentes pero como dije al inicio muchas veces dejamos del lado ese horizonte hacia donde apunta la matemática hay una hay una historia muy corta que siempre lo comparto como estudiantes dice un estudiante que estaba confundido no tenía claro hacia donde enfocar su desarrollo buscó a un maestro un gurú y le dijo maestro no sé qué hacer con mi vida ayúdame entonces el maestro no le dijo una sola palabra simplemente le indicó que la acompañase el alumno la acompañó siguieron avanzando una cuadra dos cuadras seguían caminando el maestro yo quiero que usted me oriente que me ilumine el maestro no le decía nadie se paró frente a una construcción se acercó a un trabajador y le preguntó a uno justamente de construcción civil ¿qué estás haciéndole? bueno acá estoy colocando ladrillo se acercó a otro trabajador que estaba en un trabajo similar en la misma obra ¿tú qué estás haciéndole? yo estoy construyendo una pared siguió avanzando había muchos trabajadores ahí se acercó otro trabajador y le dijo ¿tú qué estás haciendo? bueno yo estoy construyendo un edificio entonces muchas veces como docentes nos quedamos en la en el corto plazo ¿no? queremos que aprendan esos conocimientos que estamos desarrollando en clase de acuerdo al sílabo pero dejamos de lado la proyección hacia donde apuntan ¿no? que estamos formando profesionales que a futuro tienen la responsabilidad de transformar gracias muchas gracias doctor Fernando y entonces ahora tenemos un espacio unos 15 minutos o 20 minutos de preguntas las pueden hacer a través del chat o simplemente está habilitado el micrófono para que hagan su pregunta yo estoy seguro que están pensando las preguntas vuelvo y repito estamos en un espacio hora de preguntas que le pueden hacer o comentarios que quieran hacerle al doctor Fernando Hoyos de la Universidad de Lima que nos ha acompañado esta tarde con su charla doctora María yo quiero agradecer mucho la charla de esta tarde profesor Hoyos creo que hay un buen recorrido muy estructurado por un terreno que es importante recordar en nuestros quehaceres tanto matemáticos como como educadores matemáticos y tal vez la pregunta que yo tengo concierne concierne algo que hemos estado tratando de tratando de comenzar a pensar y tiene que ver con la posibilidad de que en la sociedad en general y eso incluyendo a nuestros estudiantes y nuestros profesores de matemáticas también en la era del teléfono celular y los mensajes de texto el lenguaje está transformándose de una forma que diríamos que realmente no es una mejoría sino un deterioro no sé cómo ve usted la incidencia de este tipo de posibilidad tecnológica en la exactitud y la profundidad del lenguaje como se utiliza en matemáticas si tiene algo que decirnos al respecto doctora lo sabe muchas gracias por su pregunta y por su apreciación en cuanto a la charla yo siempre a los desde que apareció el celular a los alumnos le dije que este aparato es la mejor prueba evidencia de que del poder de la matemática como una herramienta sin matemática no habría este aparato sin matemática no estaríamos comunicando no estaríamos viéndonos ¿no? entonces y hoy en día que estamos siendo testigos de este desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial cada día aparecen nuevas plataformas de aplicación de uso de la inteligencia artificial nos nos pone a reflexionar y nos interpela a la vez en en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje en la matemática ¿no? hace unos años en acá en la Universidad de Lima enseñar en matemática los cursos de matemática con calculadora era visto por algunos colegas como una aberración ¿cómo se puede hacer matemática con calculadora? ya el alumno no va a pensar hoy en día ya la calculadora se ha vuelto un aliado un asistente para el estudiante y también para el profesor todo lo que tiene que ver con cálculo lo hacemos con la calculadora inclusive derivada en calcular la integral ¿no? sin embargo tenemos que para nosotros significa un reto como docentes poder ir empoderando de la tecnología y a partir de ahí reenfocar primero el plan curricular los planes curriculares los cursos de matemática para que sin perder el desarrollo de las competencias básicas que forman a los profesionales del futuro podamos haciendo uso de la tecnología seguir mejorando estas competencias entonces el reto cada vez es mayor en la medida que vayan avanzando y vayan apareciendo nuevas tecnologías que se puedan aplicar a todo el proceso educativo en particular en la enseñanza de la matemática sé que en otras universidades por ejemplo les han prohibido usar inteligencia artificial aquí en la universidad de Lima ¿no? más bien estamos buscando desarrollar proyectos que valiendo aplicativos de tecnología podamos ir mejorando la enseñanza de nuestros cursos no solamente en matemáticas sino en general en cualquier otro curso no sé si de alguna manera he contestado su pregunta doctora lo sabe bueno muchas gracias al profesor Hoyos aquí hay otras preguntas ¿por qué Osvaldo no? ¿por qué no? Sí, de acuerdo sí doctora hay dos preguntas en el chat sí hay una primera pregunta que dice hola de Eduardo Navas ¿cómo se llama el libro de él? él puso Devlin pero se llama justamente el lenguaje de las matemáticas correcto y entonces por acá tiene otra pregunta profe que es de Frank dice que tengo una pregunta ¿considera usted que las matemáticas tienen una ontología pertinente con la física o apenas se refieren a ella por una adaptación de un metalenguaje de las diversas posibilidades que existen en los variados debe ser en los variados campos de la matemática esa es la primera bueno yo siempre desde desde la aparición del cálculo diferencial integral se ha notado el poder efectivo de la matemática para escribir leyes teorías y en particular en la física las leyes de Kepler se hubieran quedado en una simple teoría sin el conocimiento de la derivada integral entonces la matemática es un sustento para no solamente para la física en general para todas las ciencias es un el físico usa la matemática como una herramienta para poder desarrollarse en su campo de acción en su campo de estudio igual lo ocurre con las demás ciencias y en la medida que lo tomamos conceptualizamos así la matemática sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de enseñar un curso a diferentes carreras en mi caso yo enseño cálculo 1 por ejemplo cálculo diferencial integral para las carreras de ingeniería y siempre le digo a ellos la matemática es una herramienta de la que ustedes deben hacer uso efectivo para poder conocer para poder mejorar para poder cambiar dentro de su campo de acción de acuerdo a su profesión gracias gracias profesor y por acá tiene dos preguntas en una buenas tardes interesante exposición es de Carla Esther Pérez este que la pregunta es que limitante considera usted que tiene darse en los estudiantes universitarios que limitante considera usted que puede darse en los estudiantes universitarios para poder comprender el lenguaje matemático dentro del proceso enseñanza aprendizaje y la segunda pregunta cómo podemos motivarlos para que se familiaricen y utilicen estos tipos de lenguaje gracias gracias bueno las principales limitantes en el aprendizaje de la matemática y justamente en empoderarse del lenguaje matemático para poder desarrollarse no solamente como personas sino también en los diferentes campos de estudio es la propia formación y también el conocimiento matemático se ha ido multiplicando y creciendo hoy en día en este momento podrían estar publicándose papers sobre conceptos que se han ido desarrollando en los últimos tiempos entonces el conocimiento matemático ha crecido exponencialmente ahora es infinito no creo es imposible que un matemático pueda llegar a tener todo ese conocimiento pero sin embargo la cantidad de matemática que enseñamos en los colegios se mantiene e inclusive aumentó un poco hay cursos hay colegios donde de acuerdo al nuevo plan escolar plan curricular escolar se han trasladado algunos conocimientos que se daban antes en la universidad al colegio y ahí como señalaba el finado Miguel de Guzmán él decía que la cantidad de horas que el ciudadano común dedica a la matemática va tendiendo a cero y eso de alguna manera tuvo razón porque por un lado aumentó el conocimiento los contenidos de matemática y por otro lado se disminuyeron las horas que se dedican tanto a nivel escolar como a nivel universitario para el aprendizaje en la matemática entonces a nivel universitario por ejemplo acá obtuvimos en algún momento como seis asignaturas de matemática para una carrera de ingeniería antes se llamaban análisis matemático donde se priorizaba la demostración ahora se llaman cálculo donde ya la prioridad no es demostrar conceptos o fórmulas sino ir hacia las aplicaciones que el estudiante utilice ese concepto esa propiedad esa fórmula pero en un contexto donde tenga que resolver problemas y este cambio de enfoque didáctico además viene acompañado de la disminución de horas mantenemos la cantidad de contenidos para desarrollar en menos tiempo una etapa formativa extencial fundamental para estudiantes de ingeniería la prueba PISA es un indicador como a nivel escolar hasta cuarto de primaria más o menos al menos en Perú tenemos más o menos un 28% de estudiantes que pueden resolver problemas contextualizados pero cuando se pasa a nivel secundario cuarto de secundaria baja al 18 20% y siempre me pregunta ¿qué se debe? entonces lleva la limitante es menos horas menos espacio de tiempo para darle al alumno al aprendiz la posibilidad de de entender los conceptos asimilarlos y transferir a la solución de problemas contextualizados entonces la limitante va formación de docentes horas que se dedican aspectos curriculares gracias muchas gracias y tiene un en el chat hay un comentario de Jorge Dávila un compañero suyo el cual todos pueden leer y donde resalta su punto de vista al final creo que proponen una pregunta que cómo podemos trabajar en esta competencia tan importante Osvaldo como no te escuché muy bien me podía repetir la pregunta si dice buenas tardes soy profesor Jorge Dávila de Lima Perú no de la Universidad de Lima es de Lima Perú una de las competencias matemáticas fundamentales es que el alumno se comunique efectivamente en el lenguaje matemático sin embargo desde mi punto de vista la más importante es que a través de la comunicación matemática pueda validar sus resultados de manera argumentativa entiendo que usted ha fundamentado muy bien esta idea en la charla la pregunta es cómo podemos trabajar en esta competencia tan importante muchas gracias Jorge por la pregunta nuevamente vuelvo si uno no ve el árbol completo pierde de vista el desarrollo de competencias que son cruciales vitales para la formación en todos niveles escolar o nivel universitario la posibilidad de argumentar es parte de la formación que uno exige desde la etapa escolar a los estudiantes cuando se les pide por ejemplo que sustente una respuesta ¿no? llega a una solución determinada y tiene que sustentar el procedimiento seguido a nivel universitario igual más importante que el procedimiento más que el resultado final de la solución de un problema es el procedimiento el algoritmo que ha utilizado para llegar a esa solución entonces en la medida que seamos nosotros como docentes tomemos conciencia de esa parte fundamental de primero cuando desarrollamos nuestras clases enfatizar el alumno debe aprender en primer lugar un procedimiento apropiado adecuado para llegar a una respuesta y segundo cuando evaluamos seamos muy tener una rúbrica muy bien desarrollada muy bien detallada para medir el nivel el procedimiento que ha seguido un alumno para llegar a la respuesta entonces podríamos estar colaborando contribuyendo al logro de esta competencia que es la argumentación matemática en matemática al menos creo que todos compartimos esto un mal procedimiento no me puede llevar a una respuesta correcta pero si el procedimiento está bien y llego a una respuesta equivocada tiene de repente hasta más nota del puntaje total tiene un mayor porcentaje de la nota por ese procedimiento que ha estado enfocado hacia la respuesta pero que probablemente al final por algún error no llegó entonces la argumentación matemática es muy importante quizás una competencia que se debe inculcar a todo nivel gracias muchas gracias doctor y por acá tiene una última pregunta dice en la universidad de lima se enseña educación matemática o pedagogía y te recomendaría para los educadores que enseñan que amplíen en ciencia tecnología como física computación o steam steam en la universidad de lima no tenemos una facultad de educación no formamos profesores sin embargo siempre estamos preocupados por educación matemática prueba de esa preocupación es justamente haber sido anfitriones de la RELME en el 2017 CIAEN este año porque siempre nos ha preocupado y somos conscientes de que una buena formación estén en el curso de ciencias para un ingeniero por ejemplo es fundamental el edificio que sostiene la formación del ingeniero son justamente tener una formación en las ciencias básicas de la de la mejor calidad si eso se logra en los primeros ciclos a la poste tendremos un ingeniero que va a aportar al desarrollo de la ciencia va a aportar a la sociedad porque ha tenido esa formación necesaria como para poder contribuir a nivel docente siempre estamos capacitándonos siempre estamos discutiendo reflexionando en torno al desarrollo de competencias cómo mejorar nuestra labor docente con miras a fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes pero sin perder de vista el árbol hacia dónde apuntamos gracias muchas gracias doctor doctora María sí muchas gracias nuevamente profesor Hoyos y a todos los asistentes en la tarde de hoy ha sido muy grato ver nombres que puedo reconocer semana tras semana que participan en este seminario Osvaldo qué tenemos para la semana que viene sí doctora ya le presento para la próxima semana tenemos uy no disculpen tenemos la conferencia de la doctora Mariana Bosch de la Universidad de Barcelona no nos ha enviado el título pero ya hoy debe enviarlo le esperamos bueno muy bien muchas gracias gracias a todos y nos vemos dentro de ocho días ok muchas gracias doctor Fernando muy amable gracias no gracias a usted muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego vamos chau 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 chau